que tal amigas y amigos de Vamos TV hoy esta es la presencia del doctor Ángel Mondragón integrante del Instituto del Deporte del Distrito Federal y también desde luego tenemos presencia con la selección nacional de Puerto Rico en el voleibol aquí iniciamos ¿Cuál es su cargo exacto en el Instituto del Deporte del Distrito Federal? Sí, soy el subdirector de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte que depende de la dirección de alto rendimiento. Siempre el estar en el área deportiva es diferente ¿verdad? Sí, definitivamente hay que, es una situación especializada, no es algo normal ¿no? Está trabajando bien ¿verdad? el Instituto del Deporte del Distrito Federal en este periodo. Sí, definitivamente sí, hay eventos muy importantes como el que viene el domingo próximo, el 25 que es el Maratón Internacional de la Ciudad de México y está este evento muy importante que es la Copa Panamericana ¿no? Donde como ustedes ven hay equipos muy importantes como es Argentina, Brasil, Puerto Rico y cómo no pues México, por supuesto. En este tipo de eventos usted también tiene, digo ellos traen todo su cuerpo de trabajo y todo pero usted también tiene que estar pendiendo un poco de lo que pasa con ellos. Sí, definitivamente es un apoyo más que da el los organizadores del evento, tanto así como el Instituto del Deporte, aunque como bien lo dices, cada delegación trae sus médicos o fisiatras, especialistas en esto ¿no? Pero cuentan con el apoyo de nosotros, la ambulancia sobre todo para tener un rápido acceso a algún hospital en dado caso de que sea necesario. Repasamos la actualidad del voleibol puertorriqueño con Roberto Muñiz. Este es el primer año, la primera competencia que tenemos como un nuevo equipo con integrantes jugadores nuevos, aunque miran los papeles y el promedio de edad es de 27 años, pero los jugadores de Puerto Rico nos hemos caracterizado por ser unos jugadores bien adultos y aunque los jugadores son mayores en edad, es un equipo nuevo relativamente. Es equipo nuevo, pero ustedes siempre tienen la obligación, ¿verdad?, de trascender. Sí. Así lo pide la afición. Sí, claro, claro, la exigencia no solamente del país y la gente de fanaticar del voleibol en Puerto Rico, sino de la Confederación Norseca, lo exige. Oye, en Puerto Rico son buenos también para estar detectando talentos y sobre todo gente de estatura como tú. Bueno, en Puerto Rico la estatura promedio es 6 pies, 2, 3, 4 pulgadas, a diferencia de países como Brasil, Argentina, que tienen 2 metros, por ejemplo. Nosotros tenemos una estatura promedio de 1,94, 93. Relativamente es poca la población en comparación, ¿no?, territorialmente hablando, contra otras potencias como México, Brasil, Argentina, Estados Unidos, pero sí se puede identificar mucho más fácil debido a que tenemos una liga profesional en la isla. ¿No es sorpresa que ustedes lleguen a los finales? Bueno, sería bueno para nosotros, ¿verdad?, en cuanto al plan y dentro del desarrollo que llevamos de este nuevo equipo, así que sería bueno, ¿no?, y tenemos bastante historia a nivel centroamericano, así que deberíamos estar. Esta es una exclusiva con el coordinador del arbitraje nacional de voleibol, Fernando Nava Abarca. Hay 7 árbitros internacionales, actualmente aquí en este evento están 2 y lo están haciendo adecuadamente, como requiere el evento. Los árbitros no tienen que hacer caso, ¿verdad?, tanto apoyo del público, tienen que estar muy concentrados. Usted sabe, son reglas normativas, llamémosle así, porque el árbitro no puede estar platicando ni con jugadores de un equipo, ni con personal que le vaya a algún equipo. Ellos son 100% honestos en este caso, por eso los tenemos concentrados en áreas exclusivas para ellos. ¿Qué selección considera que ha jugado mejor? Hasta ahorita pienso que es Brasil, tiene un equipo bastante, bastante completo y claro, va a tener un adversario fuerte, que puede ser Argentina, Estados Unidos, Puerto Rico incluso, pero pienso que Brasil es el equipo. Desde el gimnasio Juan de la Barrera, en la cámara Carlos Pasos informó César Santi Esteban. ¡Gracias!